Me estabas hablando de Anything Goes, contame, es un desafío enorme, porque además de bailar un montonazo como estabas diciendo, se canta mucho, y temas así que son, aparte... Sí, muy conocidos, bueno, viste que yo siempre quiero ir por más, siempre pienso, bueno, a ver en qué desafío puedo embarcarme ahora que me proponga nuevamente trabajar duro conmigo y trabajar duro para poder hacerlo bien, y como yo soy muy laburante, justamente ese es el punto que a mí más me apasiona, digamos, siempre decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué tengo que aprender para superarme a mí misma? En Estados Unidos los actores tienen las posibilidades en general con las películas que hacen, viste, que se preparan y hacen cosas y aprenden a hacer cosas nuevas. En nuestro caso no nos pasa eso, y la verdad que los actores en Argentina hacemos tele, teatro, cine, hacemos todo, y no está ese tiempo de preparación para una película por ahí que los actores tienen un año, dos años que se preparan, y bueno, yo trato de hacerlo dentro de mis posibilidades lo más que puedo, y el teatro es el espacio que más me lo permite, así que con Anything Goes, que la idea es empezar a ensayar en marzo, va a suceder lo mismo ¿Va a estrenar? En mayo. ¿Se sabe el teatro? No, pero va a ser un teatro grande seguramente. ¿Producción de Farroni? Producción de Farroni, la idea es, bueno, ya estábamos armando un grupo bastante interesante, toda gente que... ¿Quiénes están? Sofía Pachano, decían por ahí... Sofía va a ser un personaje, sí. ¿Qué personaje? Va a ser el personaje de la chica más joven, y falta confirmar que ya tenemos barajados los nombres, pero no te lo puedo decir. ¿Qué, borramos? Puede llegar a ser, y falta el otro, que bueno, que hay una idea de que es un actor así como muy groso, que estamos esperando que nos confirme, y si es así, bueno, la idea es, este, nada, hacerla, hacerla, este, con, también con actores que la gente registre, tenga ganas, por ahí está Catarin Neu también. Ah, mirá que bueno. La verdad que el musical creció mucho en Argentina en los últimos años, pero también es difícil llevar al público el musical, no es tan fácil, viste, que, por ahí, qué sé yo, se hacen grandes musicales de Broadway, que en Broadway funcionan increíble, que duran 10 años y acá... Sí, 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 duran 6 meses. Duran 6 meses, con suerte, y no... Así que es un gran desafío que Farron esté apostando a este musical, para mí hacer un musical con música de Cole Porter es alucinante, y... ¿Van a poner todos los bailarines que tenía de Broadway o...? Sí, sí, la idea es sí, 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 la idea es hacerlo como un Broadway, sí. ¿Quién le dirige, Flor? No te puedo decir, pero es un director re broso el que la va a hacer. Pero decís... Ah, no puedo, no puedo. Como decía Alejandro Romaya R. No puedo, no sé si me lo permite, después te lo tuiteo, sí, si me lo permite, después te lo tuiteo. Pero no, la idea es que sea un director que trabaje con una directora de coreografía, que trabaje en el conjunto, y la idea es traer un director que a mí me encanta, que es un director de Lander, que viene de la camada de Golti y Veronese, y que a mí lo que más me gusta de los musicales es cuando los musicales como estos, que son buenos, esta es una comedia, y está buenísima, pero que tengan, más allá del contenido que tenga la historia, es cómo la abordamos los actores, a mí me gusta abordarlas desde la actuación. Primero porque me hago cargo de que no soy ni cantante ni bailarina, sino que soy una actriz que puede cantar y bailar, que es muy distinto. Entonces hay partituras básicamente que yo no puedo hacer. Esta es una partitura que no me queda tan mal si la tengo que ensayar, pero me encanta el abordaje de los musicales desde la actuación, desde que sólidamente sea un musical de actores. Así que bueno, esa es la idea para este musical.